Muy buenas, ¿cómo están? El día de hoy, desde acá los saluda Mari Chula y soy una youtuber uruguaya. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de un tema salado, un tema que venimos hablando hace bastante tiempo, que es el conflicto o las peleas que existen entre AMLO y Milley. AMLO es el presidente de México y Milley es el recientemente electo presidente de Argentina. Obviamente tenía de aires políticos muy diferentes, sí. Y vamos a ver este video que habla sobre el pleito en sí, ya que yo he visto varios, he reaccionado a varios, he analizado a varios, pero está bueno ver cuál es el origen, dónde empezó todo esto, qué está pasando. Así que bueno, si quieren apoyar este canal, los invito a suscribirse, dejar su like, su amor y su apoyo y seguirme en mis redes sociales que soy Mari Chula, ok, en todas, en Instagram y en Twitch. Así que bueno chicos, vamos a ver cuál es el origen de este conflicto, qué está pasando, quiero obtener más información porque hay cosas que todavía me quedan en el tintero. Y ese facho ultra conservador está hasta en contra del papa. López. ¿En contra del papa está Milley? El obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. ¿Lo estáis? ¿Esto es una edición o es real, chicos? O sea, para, para, esto, para no. Es un, para, para, lenguado. Y no. Para, esto es una edición o es cierto? Siento que está muy editado este video. No quiero matar la pata y meter un video que sea falso, porque igual dice Político México, el perfil se llama Político MX. Y ese facho ultra conservador está hasta en contra del papa. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. Ay, no, no, qué salado que está esto, qué ofensivo. Qué ofensivo, es muy fuerte este video. No me lo esperaba así, ¿eh? Les juro que esperaba algo más, no te digo light, pero no me esperaba tanta movida, tantas palabras tan explícitas. Es un deslenguado. Y no creen. ¿Qué es deslenguado? Como que cuando hablas de más. Aunque hay diferencia entre mi ley y otro conservador. O sea, literal, es el discurso real de AMLO. Se ve que lo editaron mucho porque hay muchas partes cortadas. Pero, pero sí se entienden que, ay, es muy fuerte, chicos, esto. Es muy fuerte. No, 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 no me esperaba todo, todo esto. El cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada. Es una izquierda que empobrece. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora. ¿Quién es lo...? Ah, es cierto, sí, sí, sí. En Argentina están en vías de privatizar, si no, ya lo hicieron. ...o peso obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal. Y lo que hay que entender es que cuando aparecen estos chaios... Este video yo ya lo vi, ya lo reaccioné a esta parte. ...los resentidos... Cuando dicen chaios es como lo que ustedes me comentaban en el video, como que tipo que AMLOvers, digamos, que son partidarios de AMLO. Yo igual ya siempre les digo, o sea, esto es un ambiente en el que ustedes pueden opinar con libertad, con democracia. Siempre que lo hagan del respeto y del amor, siempre van a ser bienvenidos porque la gracia es pensar distinto, la gracia es pensar diferente y opinar distinto y está más que bien. A mí no me importan los partidos políticos, ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada. A mí importan las personas y yo sí soy AMLOver. A mí me gusta mucho AMLO por todas las cosas que ha hecho. Pero está, hay gente que piensa distinto y está bien. Yo soy uruguaya, estoy lejos, veo los videos y la verdad es que me gusta mucho AMLO. Me parece una persona muy íntegra. Si envidiosos, el nivel de intolerancia, de irracionalidad, de pensamiento fascista. Qué diferencia, ¿no? Entre cómo se expresa AMLO y cómo se expresa Milei. Hay una diferencia tremenda. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo? La cara de AMLO. Me muero. La cara que puso AMLO. Con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy, ¿de acuerdo? Qué salado. No, no, me mató. La cara de AMLO fue un poema. Literal fue un poema. Qué bueno que está este video. Che, cómo no lo encontré antes. Cómo no lo vi antes. Me encantó esta edición, el video, todo. Lo que sí al comienzo me daba la impresión de que era fake este video. Pero no, no era nada fake, la verdad. Pa, increíble, increíble. Este conflicto era mucho más amplio de lo que yo pensaba. Había muchas más declaraciones de ambas partes. Porque sí, yo había visto la declaración de Milei que hablaba de los chairos y todo eso. Y del tamaño del pene o algo así, creo que era lo que decía. Lo que pasa es que no me gusta decir esas palabrotas. Pero bueno. La cuestión es que sí, evidentemente, este conflicto era mucho más amplio de lo que yo me imaginaba. Digo, vemos acá un nivel, yo sé que Milei tiene carreras y no sé qué. Pero la forma de expresarse y la educación no es solo porque ella se estuvo en una carrera universitaria. Yo creo que AMLO se expresó, sí dijo cosas fuertes, pero las dijo desde el respeto. Y desde un nivel educativo muy, como decirlo, muy respetuoso a pesar de todo. A pesar de que es un enfrentamiento esto, chicos. Y es una pena tremenda, ¿no? Que esté pasando esto. Pero yo siento que hay, era mucho más fuerte de lo que yo pensaba esto. Que habían discursos directos de una parte a la otra. Que se entrecruzan, obviamente. Que hay, esto es un entramado ya que se armó. Pero ya saben que estoy del lado de AMLO. Eso ya es obvio y es evidente. No me interesan los partidos políticos ni nada de eso. No sé, obviamente me doy cuenta ya de qué partido político es. Pero no me interesa, ¿no? Me interesa. Yo quiero a AMLO y siento que el día que AMLO se vaya, que es este año, ¿por qué? ¿Por qué? Siento que el día que AMLO se vaya va a dejar un hueco que... Ustedes me dicen, no, Mari, ¿por qué viene Xochitl Galvez y no sé qué? Xochitl Galvez es la candidata de Morena. Pero yo le tengo muchísimo respeto también, pero no la conozco. Entonces, a mí me cuesta mucho llegar a entrar en confianza con algo o con alguien o con un ideal. Yo para entrar en confianza y querer a AMLO como lo quiero ahora, estuve años. Primero porque yo desconocía todo. Yo empecé a reaccionar a los videos, a los gritos y todo eso. Y ya me caía bien porque es parecido a mi padre físicamente. Y de hecho reaccioné al grito, a uno de los gritos con mi papá. Y yo le decía, es igual a vos, AMLO. Si quieren vayan a ver el video que está por allá. ¿Y cómo es esto? Y ya me cayó bien. Pero el tema es que, claro, yo no confío fácil en la gente. Ni en nada. Todos yo creo que llevo a un nivel en la vida que tuvimos muchas experiencias. No soy ninguna víctima. Simplemente he tenido experiencias negativas, como todo el mundo. Y también positivas, por supuesto. Pero a mí me cuesta mucho creer en las personas. Entonces, cuando yo empecé a ver todas las obras que AMLO empezó a hacer por México. El tema de los salarios. Mejorar el sueldo mínimo. Mejorar las jubilaciones. Mejorar el sueldo de los maestros. Mejorar el sueldo de los médicos. Cuatriplicó el sueldo mínimo. O sea, son cosas muy evidentes. La ganancia del peso con respecto al dólar. El aumento y el fortalecimiento de la moneda. Todas las excavaciones que está haciendo para la extracción de oro. O sea, las reservas. Las obras en infraestructura. Arquitectura. El presupuesto del Estado que fue reducido para poder seguir haciendo cosas. A mí me parece, desde donde lo veas, excelente. O sea, es un planteo. La mega farmacia. El dejar de cobrar los médicos y los tickets y los antibióticos a la gente. Es increíble el plan que formó. Y que además lo endeudó a México. Porque están utilizando lo obtenido mediante la recaudación. Los mismos mexicanos están gestionando su mejora de calidad de vida. Entonces es un plan y es un proyecto. Y es algo que está logrando. Que es increíble. Y que no necesitas ser economista. Yo soy una persona de a pie. Una persona común y silvestre. Que lo veo y lo analizo. Y me parece interesantísimo. Y admirable. Totalmente admirable. Por eso es que yo a veces me ponen cosas diferentes. Que opinamos distinto. Y está bien. Pero a veces yo no entiendo. Por eso. Porque lo que yo veo es tan positivo. Que me genera ese contraste. Así que bueno. Chicos, no me sigo enrollando. Porque si no estoy hablando, te ha pasado mañana. Espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido su like, su amor y su apoyo. Y bueno. Hay que promover el amor y no la guerra. Siempre amor, chicos. Siempre amor. Que esta vida, la vida es tan finita. Pasa tan rápido. Intentemos vivirla lo mejor que podamos. Les mando un beso enorme. Bye.